Amigos, José Sánchez de la Escuela Robert González, aquí está con Bismar Pastelito Alfaro, amigos, también. Carlos Escoto, Escuela de Don Luis León, amigos, Don Luis León. Fíjate dignamente. Bueno, José Sánchez ante Carlos Escoto, ahí está Carlos, Carlos, Carlitos. Muy amable cada vez que abordamos a Carlos, perdón, el Iván Montenegro, que no he ido al Iván Montenegro a dar mi vuelta ahí. Aquí está José Sánchez ante Carlos Escoto en esta última pelea de la tarde aquí, de hoy jueves, hoy miércoles 13 de abril de este año 2021. Le dice Don Luis León a Carlos, no te agaches tanto, le dicen a Carlos Escoto. Así que José Sánchez ante Carlos Escoto. Carlos es un muchacho bien trabajador. Bien trabajador. Yo di fe de eso y también va a entrenar siempre el gimnasio del mercado Iván Montenegro. Está quedando Carlos, le dice Don Luis León, vamos, le dice, trabaja, trabaja, le dicen a Carlos Escoto. No, cuidado, le dicen ahí con los brazos, ahí le dicen a... A Carlos Escoto. Finalizado, amigos, hasta el primer round. Bueno, en el segundo round, amigos, ya la pelea apunta a finalizar, estamos en el segundo round. José Sánchez ante Carlos Escoto. Bueno, le dice su entrenador, Roger González, vamos, o sea, tira más, le dicen ahí. Derecha, le conectaron a Carlos Escoto, el caso de José Sánchez. Está atacando ahí. Ahí, ahí el caso de José Sánchez. Derecha, la conectaron, bárbaro. Excelente, derecha de Carlos Escoto a José Sánchez, la conectó muy bien. Más cuidado con el brazo, le dicen a José Sánchez. Más cuidado con el brazo, le dicen a Carlos Escoto. La pelea a punto de finalizar, amigos, estamos en el último round. Derecha de Carlos Escoto a José Sánchez, amigos. Sepárense, les dice el árbitro, sepárense. Es en el segundo round. Es en el segundo round. José Sánchez, vamos. Trabaja, le dice, cruza, 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 le dicen a José Sánchez, amigos. Vamos, vaya por la pelea, le dicen a Carlos Escoto, le dicen a Luis León, amigos. Que también la pelea ha sido algo desordenada, fíjense. Nada, se han quedado sin nada los muchachos ahí. Y algo contundente, que vean de ellos. Ay, a Carlos Escoto, amigos, ante José Sánchez. Derecha de Carlos Escoto a José Sánchez. Mucho amarre, mucho amarre en esta pelea. Están cansados, como pueden ver, nada, nada fuerte, veo contundente atacando ahora. José Sánchez a Carlos Escoto. 1, 2, 3, 2, 1, 2. ¡Gracias! ¡Gracias! En el sábado, amigo, al combate. ¡Gracias! Marque lo que depara amigos con el fallo De este último pleito De hoy miércoles 13 de abril de este año 2021 En tarde pochética de Don Bonofre Ramírez El fallo Bárbaro, muy bien para Carlos Escoto Ante José Sánchez Buena pelea, ¿qué está ahí hermano? 2, 1, Lutó ahí también Ahí Lutó, Lutó Gran pelea, muy bien, felicidades A los muchachos, ¿verdad? Seguir adelante siempre en el boxeo amateur Bendiciones, nos vemos, hasta la próxima, nos vemos